Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bien, vamos a platicar acerca de la obstrucción emocional. La obstrucción emocional es un concepto que se utiliza en algunos contextos de psicología y de terapia. Se refiere a un bloqueo o dificultad en la expresión y el procesamiento de las emociones. Entonces se refiere a la incapacidad de reconocer, comprender y gestionar adecuadamente las emociones. Lo que puede manifestarse en la supresión o represión de sentimientos. La evitación también de situaciones emocionalmente cargadas o dificultad para establecer relaciones emocionales significativas. Sí, la persona se bloquea, ¿no? Obstruye emocionalmente. Este término de obstrucción emocional a menudo se asocia con la idea de que las emociones no expresadas o reprimidas pueden acumularse y pueden causar malestar emocional y psicológico. Sí, algunas corrientes terapéuticas sugieren que la represión crónica de emociones, sí, reprimirse emocionalmente ya cronificado, ¿no? Puede dar lugar a una serie de problemas de salud tanto mental como física. Pudieran ser, ¿no? Estrés crónico, ansiedad, depresión, incluso cáncer. El tener esa represión crónica de emociones, o sea, el mantener una obstrucción emocional. Entonces, ¿cómo reconocer cuando uno vive esta situación? Veamos los síntomas, síntomas generales, ¿no? Eso puede incluir dificultad para identificar y expresar las emociones. Puede haber una desconexión emocional, una apatía, ¿no? Ese sentimiento de apatía o insensibilidad. Puede haber dificultad en las relaciones interpersonales, o bien la persona va adoptando patrones de comportamiento evasivo. Entonces, lo que tenemos que atender al día de hoy, ¿no? Porque, pues, puede dar lugar esta obstrucción emocional en el plano físico a padecimientos que pueden ser muy severos, que aparentemente no tienen relación, pero ya sabemos que las emociones tienen impacto significativo en lo orgánico, o sea, en el cuerpo. Y es muy importante saber reconocer, ¿no? Porque la persona está evasiva, claro, apática, sin interés. Tenemos que entrar al detalle para comprender, ya muy en específico, cómo reconocer cuando la persona o uno mismo tiene el padecimiento. Bueno, hay dificultad para identificar y expresar emociones. O sea, le resulta difícil a la persona reconocer sus propios sentimientos o expresarlos de manera clara y directa. Retomamos el punto, la apatía emocional. Las personas con obstrucciones emocionales pueden experimentar una sensación persistente de desconexión emocional. O bien, pueden experimentar una insensibilidad hacia emociones propias o incluso de los demás. Otra característica es que evita situaciones emocionales. Puede existir una tendencia a evitar situaciones o bien conversaciones que impliquen expresar o lidiar con emociones o difíciles o conflictivas. Entonces se presenta una dificultad en las relaciones personales. Las obstrucciones emocionales pueden interferir con la capacidad de establecer y mantener relaciones emocionalmente significativas. Y eso resulta en dificultades de comunicación o de intimidad. La persona adopta comportamientos evasivos. O sea, puede haber una tendencia a recurrir a esos comportamientos evasivos o de evitación para lidiar con emociones incómodas. Lo que podría incluir el uso de sustancias. Eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Es aquí así como arriba las adicciones en el tipo de personas. Porque busca cierta liberación. En este caso, aunque es efímera, pues le ataje. Se distrae constantemente o bien niega problemas emocionales, aunque vaya al psicólogo y le dice que está bien, ¿no? Entonces no hay manera de pasar a ver qué hay en sus emociones porque hay una obstrucción que está generando la misma persona. Tenemos que ver las razones, ¿no? Esa tendencia a la rigidez emocional. Puede existir una tendencia a mantener un control estricto sobre las emociones. A eso le llamamos sensación de rigidez emocional. O sea, es una dificultad para adaptarse a cambios o a situaciones nuevas. Es aquí cuando generalmente nosotros al saber enterarnos de que hay una tendencia a la rigidez emocional es cuando utilizamos nuestras plantas. Que tienen acciones terapéuticas que abarcan este campo de la mente, de la psique. Son plantas adaptativas. Sí, porque la persona con rigidez emocional tiene dificultad para adaptarse a los cambios. Le es doloroso, le es molesto, le es incómodo. Pero utilizando las propiedades de las plantas de manera correcta, certera, logramos muy buenos resultados. Otro tipo de reconocimiento que podemos nosotros detectar, ubicar a la persona. La persona tiene dificultad para establecer límites. Las personas con obstrucciones emocionales pueden tener dificultades para establecer límites saludables en sus relaciones. No los establecen. Y esto puede llevar a la persona a situaciones de sobreexplotación. O bien se va a sentir muy abrumado por las demandas de los demás. Hay algo que se llama y le pasa a la persona que son o es tendencia a la rumiación. Una tendencia a rumiar constantemente sobre eventos pasados o emociones negativas. Claro, eso le causa dificultad para avanzar o para superar esos obstáculos emocionales. Tiene esa sensación de malestar crónico. Las personas con obstrucciones emocionales a menudo experimentan un malestar emocional persistente que puede manifestarse como una sensación de insatisfacción, estar molesto con la vida. O sea, no hay una causa específica identificable del porqué de su sensación de malestar, de insatisfacción. A la persona le falta motivación, le falta pasión, ¿no? Porque así es la obstrucción emocional. Afecta la capacidad de sentir entusiasmo o pasión por aquellas actividades que solían, ¿no? Tiempo pasado, solían en la persona ser gratificantes. Entonces esto lleva a la persona a una sensación de apatía o desinterés en la vida cotidiana. La persona tiene dificultad para tomar decisiones, ¿sí? Las personas con obstrucciones emocionales experimentan mucha dificultad para tomar decisiones, ¿sí? Las emociones reprimidas pueden influir en esa capacidad para sopesar racionalmente las opciones y considerar las propias necesidades y deseos, ¿no? La persona también, algo muy importante en ella que vamos a detectar. Sentimientos de culpa o vergüenza. Porque las personas con obstrucciones emocionales a menudo experimentan sentimientos de culpa. A menudo, ¿eh? Frecuente. O sentimientos de vergüenza. Esto tiene que ver con sus emociones. Claro, eso dificulta aún más que se exprese o que acepte la situación y sus sentimientos, ¿sí? Podemos ver algunas causas, ¿no? Para estar más enterado, ¿no? Puede la persona, entre las causas de obstrucción emocional, pueden ser complejas, ¿eh? O lo que llamamos multifacéticas. Varían, claro, de una persona a otra. Pero veamos algunos factores que contribuyen o contribuyeron al desarrollo de la obstrucción emocional. Pudieran ser las experiencias traumáticas pasadas. El trauma emocional o esa experiencia difícil en el pasado. Puede ser, ¿no? Entre otras cosas, abusos, pérdidas significativas o eventos traumáticos. Eso dificulta, ¿no? Cuando uno tiene esos pesares. Dificulta la expresión y la gestión adecuada de mis emociones. O bien, crecimos en un entorno familiar disfuncional. Porque quien crece en un entorno familiar que carece de comunicación emocional o que presenta dinámicas disfuncionales. Eso puede influir en la forma en que una persona aprende a expresar y procesar emociones. Tomen en cuenta también el estrés crónico. Ese estrés prolongado. Esa presión constante, ¿no? Eso afecta la capacidad de una persona para regular y gestionar sus emociones. ¿Y da lugar a qué? A una obstrucción emocional, que es lo que estamos tratando. En algunas regiones o sitios tiene que ver con un condicionamiento cultural. Sí, porque hay culturas que pudieran o pueden fomentar la represión de emociones como una forma de mantener la compostura o la fortaleza. Sí, no se permiten debilidades ni flaquezas. Solo fortalezas hay que exhibir. Eso en algunas personas fragilizadas puede llevarla a una supresión crónica de sentimientos y a una obstrucción emocional. A veces son modelos de rol inadecuados. ¿Qué entendemos por esto? Modelos de rol inadecuados. Sí, la falta de modelos de rol emocionalmente expresivos y saludables en la infancia. Pueden dificultar el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional. Pueden dificultar la comprensión de la importancia, ¿no? De la expresión emocional. A veces tiene que ver también con algunos trastornos de salud mental que ya existen, ¿no? Puede haber ya depresión, puede haber ansiedad, el estrés de ese que ya postraumático. Bueno, esto, asociados con dificultades de la gestión emocional, contribuyen a lo que vamos a tratar el día de hoy, que es una obstrucción emocional. Importante todo esto, ¿no? A veces la persona crece en patrones de crianza restrictivos. Un entorno de crianza que desalentó la expresión emocional. Hubo restricciones rígidas, ¿no? Sobre manifestarse sentimentalmente y eso contribuyó, ya en la vida adulta, a la obstrucción emocional. A veces tiene que ver que la persona no desarrolla, ¿no? Habilidades. O sea, le faltan habilidades de afrontamiento. Sí, la falta de habilidades efectivas de afrontamiento emocional. La incapacidad para lidiar con el estrés. Con situaciones difíciles lleva a una acumulación de emociones no expresadas. Eventualmente, ¿qué genera? La obstrucción emocional. A veces no lo detectamos tampoco, pero puede ser una autocrítica excesiva. La persona se exige mucho. Una autocrítica constante. La falta de autocompresión. De autocomprensión o, digamos, también de autocompasión, ¿no? Mucha rigidez. Eso dificulta la aceptación y el procesamiento de emociones. Bien, entonces, ¿qué? La obstrucción emocional. Sentimientos de culpa. Sentimientos de vergüenza. En fin. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Tenemos que ver las consecuencias de no atender, ¿eh? De esa apatía, ¿no? Que de pronto, pues, nos toma desprevenidos. Entonces, sí, hay que atender este padecimiento. Ya lo identificamos, ¿no? A veces este padecimiento, pues, ya lleva años. Lleva decenios, ¿no? Vamos, como decirse coloquialmente, arrastrando la cobija. Bueno, la falta de atención a la obstrucción emocional que explicamos puede tener diversas consecuencias negativas. Acuérdense que una obstrucción emocional puede afectar tanto la salud mental como la física a largo plazo. Algunas de las posibles consecuencias de no abordar adecuadamente la obstrucción emocional, ¿cuáles son? Puede presentarse un deterioro de la salud mental. Sí, la obstrucción emocional no tratada puede contribuir al desarrollo o empeoramiento de los trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y otros trastornos del estado de ánimo, de las emociones. Puede generar dificultades en las relaciones interpersonales. Muy importante también. La obstrucción emocional puede dificultar la capacidad de establecer y mantener relaciones saludables y significativas, lo que puede llevar a conflictos y a una sensación de aislamiento social, ¿sí? De quedarse aislado solo, lo cual, pues, sí, en sí es un problema. Aumenta el estrés, aumenta la ansiedad, ¿sí? La acumulación de emociones no resueltas aumenta los niveles generales de estrés y ansiedad. Y eso tiene un impacto negativo en la salud física y emocional en general. Llegan los problemas de salud física, porque la obstrucción emocional crónica está asociada con un mayor riesgo de problemas de salud física. Pudieran ser trastornos cardiovasculares, incluso trastornos gastrointestinales y más problemas de salud que están relacionados con el estrés crónico. Retomemos el asunto de aislamiento social y emocional. Esa dificultad para expresar emociones y establecer conexiones significativas con los demás puede llevar a un sentimiento de aislamiento emocional y social. Eso empeora aún más el malestar emocional. Puede presentarse un deterioro del bienestar general. Si la obstrucción emocional no abordada, no resuelta, va a afectar negativamente el bienestar general de una persona. O sea, eso resulta en una disminución de la calidad de vida. Mayor sufrimiento emocional y psicológico. Hay riesgo de comportamientos no saludables. Las personas que experimentan obstrucción emocional no tratada pueden recurrir a comportamientos poco saludables como el abuso de sustancias, la evasión constante o bien la automedicación. O sea, yo voy y compro mis fármacos. Nadie me los prescribe, pero yo sin saber. Esa obstrucción emocional me está provocando que busque dependencias erróneas. Como una forma de hacer frente a mis emociones no resueltas. Nada que ver, pero bueno, eso sucede. Veamos plantas que tengan las acciones terapéuticas que vamos a requerir, que sea adaptógena, que me eleve mi sistema inmune porque si no me fragilizo. Entonces lo que tengo que hacer es fortalecer bien mi cuerpo, tomar plantas estimulantes. Claro, las plantas estimulantes en herbolaria, medicina tradicional, se entiende que son plantas que manteniendo nuestras facultades completas, no psicotrópicos, o sea, no drogas malas. Nos van a motivar, nos van a hacer que nos sintamos mejor, con más energía, con más entusiasmo, con más motivación, porque son sustancias que el cuerpo tiene y que a veces le escasean. Las hormonas de la felicidad, en este caso son fitohormonas, porque son de planta, pero cumple muy bien su cometido de que uno se sienta más a gusto, más tranquilo, más equilibrado y con mejor estado de ánimo. Porque acuérdense que esto es lo que se echa a perder cuando uno tiene obstrucción emocional. Entonces, conocemos la guanaba, ¿no? Una fruta tropical, que es originaria de América Central y América del Sur. Aquí se da muy bien en México, pero lo que vamos a ocupar son las hojas. No vamos a ocupar el fruto, muy rico, delicioso, pero no lo vamos a ocupar, porque las acciones terapéuticas en esa planta medicinal, es un árbol, pero se dice planta medicinal. Y en las raíces, ¿no? Son las que tienen las aplicaciones terapéuticas. Tienen esa propiedad antioxidante que tanto nos interesa, ¿no? Porque vienen a proteger al cuerpo de estrés oxidativo, combatir radicales libres. Bueno, queremos evitar que esa obstrucción emocional nos vaya a provocar un proceso de tumoración de neoplasma. Bueno, cosas así que ponen en riesgo nuestra vida más adelante, ¿sí? Que no haya tumoraciones. Bueno, utilizamos esta planta. Bueno, la planta tiene muchos atributos, ¿eh? Que nos lo mencione el maestro que está aquí con nosotros el día de hoy de participante, el maestro Rubén. Adelante, te escuchamos. Explícanos. Gracias. Bien, como usted bien lo ha mencionado, las hojas de guanábana cuentan con un amplio rango de usos terapéuticos, de aplicaciones terapéuticas. Las hojas de guanábana ayudan a reducir la producción de cortisol, una hormona del estrés. Además, contiene ciertos alcaloides y flavonoides que tienen efectos sedantes y promueven una sensación de calma en el cuerpo. Las hojas de guanábana alivian el estrés crónico, una causa muy común de obstrucción emocional. Las hojas de guanábana reducen la hiperactividad del sistema nervioso, que se asocia con la respuesta de lucha o huida al estrés. Las hojas de guanábana facilitan el equilibrio emocional. Esto es muy beneficioso para aquellas personas que experimentan cambios emocionales intensos, como ira, corajes fuertes no desquitados, corajes entripados o tristeza extrema. La persona de repente está muy melancólica, de repente está muy ansiosa, presenta estados emocionales de mucha inseguridad, de mucha intranquilidad. Hay que hacer uso de la planta medicinal, las hojas de guanábana. Estas han sido utilizadas por la medicina tradicional para atender muchas enfermedades, muchas dolencias. Por ejemplo, las hojas de guanábana siempre dan muy buenos resultados contra la diarrea, diarrea causada por bacterias, virus o parásitos intestinales. Las hojas de guanábana alivian el dolor de estómago, que se produce por ingerir alimentos malos, podridos o que no caen bien al estómago. Las hojas de guanábana se utilizan mucho para atender el dolor intenso en la boca del estómago, dolor de intestinos que se acompaña de agruras, gruñidos intestinales, falta de apetito. Ya la persona no quiere comer. Esto nos es muy útil cuando atendemos a personas de edad avanzada que están muy inapetentes. Aquí, con las hojas de guanábana, pueden recuperar el peso perdido. Es una planta que nos ayuda para aumentar la masa muscular, combatir el enflaquecimiento, la debilidad en las personas de edad avanzada o bien en aquellas personas que sufren de anemia. Ya tienen los ojos muy hundidos, el rostro muy pálido, se muestran con mucho cansancio, fatiga extrema. Aquí, la solución completamente natural a través del uso de la planta de las hojas de guanábana, que además facilitan el tránsito intestinal, combatiendo el ardor, la irritación del estómago. Atiende muy bien el estreñimiento crónico, estreñimiento ya de tiempo, ya de muchos años. Aquí, la solución, ya que esta planta favorece el movimiento peristáltico de los intestinos para que estos trabajen de manera adecuada. Además, permite una correcta absorción de nutrientes de cada alimento ingerido. Es una planta que nos permite vigorizar el cuerpo, nutrir el cuerpo. Realmente, la persona que aprovecha el cocimiento de las hojas de guanábana, pues, es una persona con mucha vitalidad, mucha energía. Además de que aumenta el estado de ánimo, nos ayuda para combatir ese problema de la persona que está muy apática, ya está sin ánimo, sin motivación. Aquí la planta que le va a ayudar, que le va a aprovechar. Además, las hojas de guanábana son un excelente recurso herbolario para atender las complicaciones propias de la diabetes, tales como las infecciones frecuentes de las vías urinarias, el deseo constante de orinar, fatiga, cansancio, desgano, hambre, sed insaciables. Las hojas de guanábana tienen un efecto hipoglucemiante respaldado por la ciencia. Las hojas de guanábana permiten regular los niveles de azúcar en sangre. Esto es de mucho provecho para las personas que sufren de diabetes y que están buscando una planta medicinal, un recurso que les permita regular bien, ya que a veces la persona tiene mucha azúcar en sangre, niveles muy altos, muy elevados. No permita ese tipo de situaciones y utilice la planta medicinal de las hojas de guanábana. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a fortalecer bien los nervios. Vamos a resolver esa situación de emociones enclaustradas que obstaculizan que la persona pueda estar tranquila, estar a gusto. Y bueno, pues aquí tenemos algunas fórmulas para que usted las utilice, algunas plantas que son realmente muy efectivas. Creo que vamos a hacer el día de hoy fórmulas muy buenas para atender distintos padecimientos. Bien, cuando solicite su fórmula también agregue a su petición un correo electrónico a donde usted desee que se le envíe la fórmula. Sí, eso nos ayuda bastante para que no haya tardanza. Bien, hacemos una fórmula en el transcurso del programa y la colocamos directamente para que usted la tenga disponible en nuestra página. Incluso de ahí desde la página puede usted reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir la fórmula que usted necesite para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea. Y le llega en tiempo breve hasta las puertas de su hogar sin gasto de envío, sin costo de envío. Bien, la página para que entonces usted la visite es la siguiente, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel. Para comunicarse por Facebook es el Ángel de tu Salud México, el Ángel de tu Salud México. Y si quiere escuchar la repetición de este programa puede hacerlo a las nueve de la noche. La página entonces para escuchar la repetición a las nueve de la noche de los programas que están transmitiéndose a esta hora. Bueno, la página entonces para escuchar repeticiones www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en viaducto, avenida Andrés Molina Ríquez, número 4217, colonia Asturias, entre el viaducto Río de la Piedad y Ventura, Getena. Anotamos el número telefónico 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 Metro que queda cerca Metro Estación La Viga. Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca, Hidalgo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, colonia de Cuesco, primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses en los primeros semáforos entre la gasolinera. Anotamos el teléfono 771 719 97 90. En Ecatepec, tienda autorizada en Ecatepec, ubicada en Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Manorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Anotamos el número telefónico para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico, tienda autorizada en calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina, colmesones, a una cuadra de la farmacia París. Anotamos el número telefónico para informes 55 51 62 51 21, 55 51 62 51 21, metro que queda cerca, metro Pino Suárez. Tienda en Etzahualcóyot, Estado de México, en Etzahualcóyot, Estado de México, calle Glorieta de Colón, número 12, calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Anotamos el número telefónico 55 17 10 54 75, 55 17 10 54 75. Para referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es el lunes a sábado de 9 a 7. Tienda Ciudad de México también en la Merced, en Avenida Nillo de Circunvalación, número 1016, letra A. Avenida Nillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Barbuena. Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Burrión, a cuadra y media de la estación del metro de la estación Merced. Teléfono, anotamos, 55 55 52 08 97, 55 55 52 08 97. Bien, momento de elaborar la formulación, sí, va a trabajar, va a funcionar para obstrucción emocional. Bien, signos y síntomas de este padecimiento para que nos quede claro. Hay dificultad para identificar y expresar emociones, esa sensación persistente de desconexión emocional o insensibilidad hacia emociones propias o de los demás. Comportamientos evasivos, cambios en el estado de ánimo como periodos de irritabilidad, de tristeza o ansiedad. Hay rigidez emocional y dificultad para adaptarse a los cambios o situaciones nuevas. La persona tiene dificultad para establecer límites, falta de motivación, dificultad para tomar decisiones, sentimientos de culpa o vergüenza. Bueno, hagamos la fórmula entonces. Vamos a ver qué lleva, ¿no? Anotamos, lleva ingo de china, pericón, brami, guanábana, hoja, té verde, hojas, mano de mono. Nuevamente, ingo de china, pericón, brami, guanábana, té verde, mano de mono. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Se toma después de cada alimento. Suplementos, astrágalo, acaí, coenzima Q10, glucoamilasa con multivitamínico. Menciono otra vez. Astrágalo, acaí, coenzima Q10, glucoamilasa con multivitamínico. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Bien, el suplemento adicional es elixir con tripala. Elixir con tripala. La clave es 1825. Clave 1825, no se lo olvide. Se toma un vasito de dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse. O sea, total, dos vasitos de dosificadores al día. Uno en la mañana al levantarse, otro antes de acostarse, diariamente. Bueno, la forma está completa. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría regular y a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Lilia Flores, señor. Adelante, te escucho. ¿Me puedes dar una receta a usted? Porque he tenido intoxicación en mis brazos y en mis manos nada más. De que me estaban inyectando las rodillas. Entonces la alergia. No sé si sea por la anestesia que me ponían. ¿Qué es lo que se nota ahí en tus brazos, granitos o manchas? ¿Qué se nota? ¿Perdón? ¿Qué es lo que se nota en tus brazos donde te inyectaron en las rodillas? Además, en los pies y en las manos, doctor. ¿Pero qué se ve ahí? Hay veces que en la cabeza siento así. Se me ronchaba también y se fueran como bolas. ¿En ronchas? Sí, ronchas. ¿También en la cabeza? Sí, doctor. Y nada más, es por todo el día que me toman, estoy tomando medicamentos. Sí. Me hace bien, pero ya por la, duermo, duermo bien. Pero por la mañana al pararme siempre me salen, siempre, diario, diario. Siempre te salen. ¿Perdón? ¿Te dan comezón? Mucho. Son manchas así, este, de ronchas y me da comezón, doctor. Sí, es una de... ¿Exagerada? Pues no exagerada, pero sí me tengo que estar callando. Pero las manchas esas son... Ya después cuando se me va bajando, me queda manchada la piel. ¿Queda manchada después de que ya se te quiten esa área? Necesito manchar. ¿Qué otra cosa tienes? Pues no, eso nada más es lo que más me gusta, doctor. Porque luego, hay veces que me descontrola la presión. Pues soy de presión alta. Pero de lo mismo que se me sube, se me desconecta. Bueno, la presión se me sube. ¿Qué edad tienes? 80 años, doctor. 80. ¿Cuánto pesas? 149. ¿149 kilos o libras? 149, pues. ¿O es tu estatura 149? Sí, doctor. ¿Y pesos? ¿Y cuántos kilos pesas? 60 kilos. 60. Ahora sí tenemos todos los datos. ¿Perdón? Bueno. Que sí, ya con esto te hago tu fórmula. Con estos datos que tengo, que me diste. Bueno, entonces hay que elaborar la fórmula. Vamos anotando que vamos a ocupar. Ocupamos amaranto, chaya, menta verde, azares, contra hierba también, sidro. Mencionamos la fórmula. Amaranto, chaya, menta verde, azares, contra hierba, sidro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso. Ahora vamos con suplementos. Utilizamos propóleo. Colágeno con vitamina B8. Levadura de cerveza también. Y lama roja con vitamina B1. Fue entonces propóleo, colágeno con vitamina B8, levadura de cerveza, y lama roja con vitamina B1. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me de gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, soy Antonio Rodríguez Calderón. Bien, adelante, te escucho. Sí, mire, estos son mis padecimientos. A ver si me alcanza a escuchar, porque estoy manejando. Sí, sin menos un poquito más fuerte, porque te oigo muy bajo. Ok, mire, estos son mis padecimientos. Me duelen mucho mis articulaciones, especialmente mis rodillas y mis hombros. Me lesioné mi conejo de la mano izquierda. Ya tiene algunas semanas y ahorita tengo el dolor hasta mi hombro. Y también me padezco de... Dígame. Sí, te escucho, adelante. Sí, este, mire, mi vista me empieza a fallar. Empiezo a ver destellos y puntos negros. Y otro padecimiento tengo, este, soy prediabético. Hago ejercicio cuatro o cinco veces por semana y termino muy cansado. Y cuando salgo de mi trabajo igual, hago como dos horas de ejercicio entre semana. Digo, a cuatro veces a la semana, dos horas, y termino muy cansado. ¿Qué más? Necesito eso, tengo también insomnio, porque tengo ahorita una preocupación muy fuerte y me quita el sueño. No puedo dormir y me siento muy mal. Siento un zumbido en mi cabeza, como cuando le dan a uno un golpe. Y no se me quita ese individuo, lo tengo día y noche. Por lo pronto serían todos mis males, espero que me haya escuchado bien. ¿Qué edad tienes? Tengo sesenta y dos años. ¿Cuánto pesas? Peso setenta y seis kilos. ¿Y tu estatura? Es uno sesenta y nueve. Uno sesenta y nueve. Bueno, hagamos entonces la fórmula. Vamos a ver qué vamos a ocupar. Veamos. Bueno. Utilizamos Teotomy Hoja de zapote blanco Petabel raíz Tetaraumara Copal negro Damiana de California Bien, menciono en la fórmula Teotomy Zapote blanco Hoja Betabel raíz Tetaraumara Copal negro Damiana de California Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Suplementos Castaña china Diente de león Encina de mar Nogal de castilla Menciono otra vez Castaña china Diente de león Encina de mar Nogal de castilla De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento Bien, estuvimos platicando acerca De la obstrucción emocional y utilizamos entonces un buen recurso Como parte de nuestra formulación La guanábana hoja ¿Verdad? Tiene muchas propiedades Incluso tiene potencial antitumoral Algunas investigaciones Científicas sugieren Que ciertos compuestos presentes En la guanábana En la hoja Tienen propiedades antitumorales Y anticancerígenas Eso ha generado mucho interés En su posible uso En la prevención y en el tratamiento De esta Terrible enfermedad Al cáncer Aunque también Por otro lado Y en otros estudios Resaltan las propiedades antimicrobianas Esto es muy importante Porque nos ayuda A combatir Infecciones bacterianas Infecciones fúngicas Infecciones fúngicas también Virales también O sea Cualquier tipo de infección Cual tipo de jármen Que nos esté afectando Molestando Acechando Bueno Lo podemos combatir Efectivamente Con esta planta De la cual nos refiere El maestro Rubén Cosas muy interesantes Además de estas Bien Hay que evitar Un entorno Que sea estresante Que sea tóxico O sea El entorno Las personas del entorno Que si nos están aumentando Nuestra carga emocional Pues nos va a dificultar El manejar eficazmente Las emociones Esto puede afectar Más Nuestra salud mental y física Tómalo en cuenta Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gracias al maestro Rubén Maestro Rubén Muchísimas gracias Por su participación Gracias profesor Me Despido con una frase De Darío Fe Está demostrado Científicamente Que la infelicidad Afecta la salud Por razones de salud No seas infeliz Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Salud Verde con Dios El Ángel de tu Salud Esta es mucho aseo